¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sacamos corriente o sacamos voltaje o fase de un apagador para energizar tomacorrientes? o sacamos de un tomacorriente para energizar un apagador hemos hecho videos de ese tipo pero a mí me han estado diciendo varias veces que si puedo hacer un video en donde salgo yo de un apagador hay un apagador aquí que tiene su propia luz usted prende y apaga su luz con ese apagador pero de ahí, de ese apagador usted quiere salir para poner otro apagador en otro lado para poner otra luz y me han dicho varias veces de eso y yo pienso que ya tengo entre los videos que ya he hecho ya hay información sobre eso pero he decidido hacer el video amigos para que lo vean ustedes espero que les guste y pues si apenas acaba de llegar o tiene poco tiempo viendo mis videos pues aquí puedo aprender algo nuevo así que es lo que vamos a hacer en esta ocasión amigos los invito al lugar de los hechos donde estaremos donde tenemos ya preparado la escena miren aquí tenemos el apagador con su luz este apagador prende y apaga esta luz lo que queremos hacer es bueno déjenme mostrarles primero este alambre que viene aquí este cable Romex es número 12 y viene de la caja de los breakers por decirlo así cuando viene de la caja de los breakers viene un alambre negro con que es el de la fase es el que trae la fase el que trae el voltaje de la caja de los breakers y viene uno blanco el blanco es el neutral y viene el de tierra son los que vienen aquí y llegan y se conectan en el apagador y continúan hacia la luz y es como funciona la es como si viniera de los breakers directamente hasta la lámpara pero en medio pone este este apagador para cortar y prender la corriente o prender y apagar la luz lo que vamos a hacer amigos miren ya adelanté un poquito acá arriba ya puse una lámpara y aquí tengo el alambre que viene de la lámpara hacia abajo aquí voy a instalar otra caja voy a instalar otra caja aquí donde vamos a poner otro apagador con este apagador vamos a prender y apagar un foco que va a estar aquí entonces nosotros vamos a poner nuestro nuestro lámpara aquí nuestro apagador aquí usted quizá la lámpara esta no la necesita aquí la necesita en aquella pared bueno de aquí de este de aquí de esta caja usted tiene que salir con un alambre un cable Romex usted tiene que salir de aquí ir hasta donde necesite y allá donde necesite entra usted con su cable a su caja y ahí pone su apagador y luego del apagador sigue para arriba y llega a su lámpara como les digo yo la voy a poner aquí pero usted la puede poner al otro extremo del cuarto donde usted lo necesite así que ese es el proyecto que tenemos ahora amigos esperamos que les guste y puedan pues aprender algo nuevo de este de este de este video que estaremos filmando voy a quitar la desconectar la energía porque vamos a abrir este lo voy a abrir y aquí mismo voy a conectar este y esta es la parte importante amigos como lo va a conectar porque usted si no lo conecta correctamente pues allá en el otro extremo no va a funcionar bien y es lo que vamos a aprender aquí como se hace esta conexión de manera que usted pueda continuar con la fase hacia el siguiente apagador porque para que usted pueda tener una luz funcionando usted tiene que llevar la fase al apagador y del apagador a la luz entonces es lo que vamos a hacer ahorita vamos a parar la filmar vamos a parar de filmar y luego vamos a voy a preparar un poquito y luego seguimos filmando está bien bien amigos ya le adelantamos un poquito ya tenemos aquí el cable preparado ya lo metimos aquí ya metimos pusimos la caja metimos su cable de arriba ahora vamos a voy a quitar esta ya desconecté la energía no tengo energía pero algo que debe uno asegurarse amigos es de checar que tenga ve aquí hay energía en este prueba primero su su probador si si está funcionando correctamente entonces no hay energía ok no hay energía voy a quitar ahora el el apagador lo voy a quitar para poder hacer las conexiones adentro muy bien amigos miren esto es esto es lo que usted puede mirar dentro de lo que son las conexiones de un apagador aquí donde está el cable este que tiene la cinta roja esta esto quiere decir que esta es la fase es el este es el que viene el que va para allá para la caja de luz breakers este otro es el que va para arriba para la luz entonces lo que vamos a hacer aquí este alambre este romex que viene de que viene de la otra caja lo vamos a meter ahí déjenme lo meto y ahorita les continuamos lo que vamos a hacer vamos a poner la tierra esta tierra la vamos a poner junto con la otra tierra y el blanco este lo vamos a conectar también con el neutral que está aquí adentro déjenme lo saco miren aquí adentro tenemos el blanco neutral el blanco es el neutral que el que viene de la caja de los breakers y el que viene de esta lámpara arriba de la lámpara que está acá arriba el blanco los dos blancos que tenemos aquí son esos el de la lámpara y el que viene de allá bueno vamos a poner este junto con los blancos todos los blancos juntos y luego aquí van a ver algo interesante esta conexión donde vamos a poner este alambre negro esa es la es la clave amigos para que quede bien este trabajo bien vamos a déjenme meter el cable este ahí donde a la caja vamos a meterlo a la caja a veces si usted no hace bien esta conexión amigos lo que va a hacer es que va a conectar posiblemente lo que viene haciendo usted aquí si no lo hace bien cuando usted prende esta luz cuando usted prende aquí el foco este se prende el otro foco se prende aquel también el nuevo que instaló si no lo conecta bien lo va a ligar con este entonces usted lo prende aquí se prende aquel lo apaga aquí y se apaga aquel si no hace bien la conexión entonces es lo que es lo que vamos a poner atención aquí amigos porque es importante este punto aquí miren tenemos este que va aquí este negro este alambre negro es el que va a la luz ese le llaman retorno y el que tiene el rojo aquí este es el que viene de los breakers y el que trae la fase para energizar este tomacorriente este lo tenemos que quitar amigos este lo vamos a quitar y lo vamos a conectar miren voy a quitar este la fase que está conectada en el en el apagador tengo que quitarla ahorita les voy a mostrar por qué lo voy a desconectar amigos miren aquí está este es este alambre de aquí el negro de acá y fíjense lo que vamos a hacer amigos aquí primero que nada miren vamos a empezar por partes vamos a poner los blancos juntos para comenzar de una de una orilla de un lado vamos a poner primero todos los blancos juntos y saben voy a usar estos voy a usar otra vez los los estos conectores de presión vamos a utilizar uno de tres aquí tenemos los tres aquí está uno asegúrese de que entra bien hasta adentro aquí va el otro aquí está miren metido hasta adentro luego el tercero ahí está ahora vamos a meternos al fondo de la caja porque acuérdense que en los apagadores no se conecta el neutral no debe ir conectado en los apagadores ahora vamos a conectar la tierra amigos vamos a conectar la tierra miren aquí tenemos estos dos estos dos alambres de tierra que ya están conectados aquí son la tierra que viene de la luz la tierra que viene de la caja de los breakers y la tierra el pick table que conectamos esos son los tres alambres que tenemos de tierra pero este otro viene del nuevo apagador que vamos a poner ese lo vamos a poner junto con los otros vamos a poner todas las tierras juntas miren de esta manera ya tenemos todas las tierras juntas todas las tierras juntas las vamos ahora a meter al fondo vamos a meter al fondo las tierras este video amigos es muy práctico ustedes van a esta instalación es algo que ustedes van a necesitar más de alguna ocasión van a necesitar hacer algo así ok amigos ahí está la tierra conectada tenemos tierra fíjense tierra y la tierra y el retorno están conectados amigos este es el retorno es el que va para que la luz ahora ya nomás nos quedan estos dos alambres uno es la fase que viene que trae el voltaje aquí y el otro es el que va a llevar el voltaje al siguiente al siguiente al siguiente apagador que es lo que vamos a hacer miren los vamos a poner juntos amigos también vamos a vamos a juntar los dos estos dos los vamos a juntar y les vamos a poner un pigtel el pigtel lo vamos a conectar aquí y de esa bueno ahorita les digo déjenmelos le pongo está un poquito largo espérenme a veces pareciera que hay mucha repetición amigos de que los videos se repiten pero la verdad es que si no los mira bien hay que verlos bien para poder entenderles amigos miren ahí está ahí tengo ahorita mismo conectada la fase que viene de la caja de los breakers la tengo conectada con con el el apagador que va a estar enseguida allá y ahora les voy a poner un pigtel miren voy a poner un alambrito así y este alambrito bueno lo voy a meter al fondo pero aquí ya como quien dice pongo junto los dos alambres de fase y este este alambre lo voy a conectar acá en el apagador y de esa manera es como si conectara la fase aquí de hecho es lo que es lo que en realidad va a ocurrir miren y aquí está aquí está miren nomás lo pongo aquí lo conecto no estaba bien agarrado muy bien amigos miren ahí está tenemos nuestra fase conectada y algo que les quiero mostrar ahora es que en otro video ya les he mencionado amigos cuando ustedes vean esta no importa en donde conecte usted si la fase la conecta arriba la conecta abajo no importa lo que si importa es que aquí arriba del apagador diga tap eso ese debe de ir hacia arriba eso es lo que importa a la hora de conectar un apagador ya quedó aquí amigos miren ya este video va a estar un poquito más corto que de costumbre espero bien amigos ahí está miren ahí quedó ahora ahora ya traemos nuestra energía para acá vamos a venir aquí y vamos a entrar vamos a entrar a nuestra caja vamos a entrar a nuestra caja cuando hace esto que acabo de hacer ahorita amigos deben tener cuidado porque si le meten le quedaban mucho los dientes le pueden dar al alambre y no queremos cortar los alambres así que tiene que meterlos tiene que tener buen tanteo a la hora de utilizar las pinzas para hacer cortar la cobertura del bien amigos aquí está miren que es lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que estaba en la primera en el primer foco cuando llegamos el primer apagador como estaba cuando llegamos así va a quedar este también va a venir la fase por aquí y va a llegar al nuevo apagador va a llegar la fase al nuevo apagador y va a llegar y luego va a ir arriba a la luz pero para comenzar con esto amigos vamos a poner nuestros alambres juntos vamos a déjeme ver creo que si voy a voy a hacer lo mismo que hice allá amigos voy a poner un píctel voy a poner un píctel para conectar voy a conectar la tierra primero la tierra junto todas las tierras que son tres la que va a la luz la que viene de acá y la que va al apagador aquí está la la tercera vamos al fondo de la caja amigos ahí tenemos nuestra tierra amigos ahora vamos a hacer lo mismo con el neutral amigos lo mismísimo vamos a poner los neutrales juntos quiero decirles amigos que si voy muy rápido y que no que algo que no pues que no entendieron o algo amigos solamente repitan el video amigos repitan el video y le pueden dar para atrás y así pueden pues lo que no y si tienen alguna pregunta pues ya saben con toda confianza ahí en mis pueden dejarme un comentario ahí en mi ya sea en el pueden dejarme un comentario en los videos o en mi página que tengo de aprenda electricidad con videos punto com bien amigos pues miren esta que está aquí es el que va a la luz este es el retorno y el otro este de abajo acá es la fase déjenme conectar primero la tierra vamos a poner la tierra primero estaba todo el tornillo de fuera amigos quiero que quiero decirles amigos que apreciamos mucho que nos que vean nuestros videos miren este de aquí de abajo es el que viene de acá que es la fase y lo voy a conectar a mí me gusta conectar la fase amigos en el tornillo de abajo miren en el tornillo de abajo me gusta conectar la fase pero ya les mencioné allá anteriormente que lo pueden poner en cualquier lado lo pueden poner aquí o aquí no importa donde lo ponga pero yo lo pongo yo lo pongo abajo y el retorno este otro el que va a la luz pues lo pongo en el siguiente en el que va para arriba aquí y ya va a quedar ahí amigos como les dije lo importante no importa donde los pongan lo importante es que aquí arriba diga mire tap mira ahí dice tap bueno eso es lo importante si usted le pone el tap para acá para abajo en vez de prender la luz la va a apagar así que eso es importante amigos espero que esté claro amigos lo que estoy mencionándoles cualquier cosa pues les digo solamente denle para atrás al video y ustedes podrán podrán verlo y un poco mejor y entenderlo un poco mejor y si hay alguna duda más otra cosa más seria más profunda pueden ponerme un mensaje pueden poner un mensaje en mi página web ahí en el ahí en la descripción de los videos ahí tengo la tengo el enlace amigos para que ustedes vayan a vayan a mi página web y puedan dejarme un mensaje ahí bien amigos pues ya llegando aquí a la luz acuérdense que son tres alambres los que llegan llega uno de el pelón este que es la tierra lo meto al fondo porque ese no lo tenemos que poner en ningún lado y llega el blanco que es el neutral y la fase que es el retorno en este caso voy a conectar los amigos en la en el portalámpara miren el portalámpara como les mencioné anteriormente tiene dos tornillos color dorado y dos tornillos color plateado el color plateado pues es ahí donde va el neutral el que es dorado es el donde va la fase o el retorno así que no hay mucha no hay mucho que no hay mucho no hay mucho como le dijera no hay nada que no es fácil entender eso fácil de grabarlo así que ustedes pueden pueden ver lo sencillo que es instalar una lamparita de estas amigos claro como les digo yo la instalé aquí cerquitas puse el apagador cerquitas pero usted quizá va a tener que ir más lejos quizá usted va a tener que ir hasta el otro lado del cuarto con su cable Romex que yo traje aquí al apagador miren ya está amigos miren el blanco conectado en los plateados el negro conectado en los en los dorados y ya listo para para instalar nuestra hacer nuestra conectar nuestra portalámpara miren algo que les quiero decir de estas portalámparas amigos es que cuando compren ustedes para su casa no compren de estas de plástico amigos compren unas que hay como de porcelana esas son más aguantan más amigos miren ya quedó voy a agarrar un foco para probarlo porque este si lo vamos a poder probar amigos y le voy a poner el foco aquí espero que te funcione bien amigos que esté todo bien voy a conectar la energía amigos y ahorita ahorita seguimos ahí está la energía conectada amigos miren yo miren aquí está la energía acá está la energía pero aquí no hay energía se fija no hay energía aquí no hay energía ni aquí ni acá bueno acá si hay porque llega va la energía hasta aquí en la parte de abajo pero acá arriba no hay miren acá arriba no hay pero aquí abajo sí porque recuerdan lo que dijimos conectamos el alambre que viene de este apagador con el alambre que viene de los breakers los pusimos juntos entonces ya no se detiene aquí sino que se va de paso hasta lo otro ahora vamos a vamos a prender la luz miren esta bueno aquí está la energía ya ahora lo apago se apaga prendo ahí está ¿qué hay del otro? este de aquí miren lo voy a le voy a lo voy a prender ojalá que funcione amigos y no me voy a hacer quedar mal miren le voy a dar aquí ahí está miren ahí está lo apago se apaga pero ahí está así que eso es amigos lo que le queríamos mostrar en este video cómo cómo sacar de un apagador otro apagador sin sin que quede que queden mezclados sino que estén separados individuales usted viene con su corriente con su energía llega uno y continúa al siguiente y ahí está miren usted apaga este y aquel sigue prendido no hay ningún problema pero si no hace bien esta conexión aquí qué es lo que va a ocurrir cuando usted prenda apague cuando usted prenda este se va a prender también el de acá así que eso era lo que queríamos traerles amigos esperamos que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo si ustedes gustan amigos pueden ir a ver videos anteriores donde hicimos trabajitos proyectos parecidos a este y eso les ayuda a aprender un poquito mejor cómo se hacen estas instalaciones apreciamos mucho amigos su ayuda su lo que nos han el darle like a nuestros videos el que hagan sus comentarios queríamos decirles amigos que tenemos miren estos en nuestro en la descripción de nuestros videos amigos ahí están estos enlaces estos dos está aprenda electricidad con videos punto com ustedes pueden ir ahí y ahí tenemos ustedes pueden ahí dejarnos comentarios y estos los miramos más rápido porque llegan más directo a nuestro a nuestro correo aquí este otro sitio también lo tenemos ahí en los videos en la descripción usted puede ir a a los enlaces que tenemos aquí usted puede ver los ciertos productos de Amazon y le pueden salir más baratos y los compra con estos enlaces y acá abajo tenemos un sitio más tenemos un blog amigos este es un blog que apenas lo comenzamos y miren lo estamos armando apenas y bueno se llama parecido al de arriba miren se llama aprende este es aprenda este es aprende electricidad convideos.com aquí amigos vamos a van a poder ver nuestros videos de nuevo y van a poder ver artículos que vamos a escribir relacionados con nuestros videos tal vez alguien nos cuenta una experiencia que lo que le ocurrió en su en su problema que tuvo el entrecena en la casa y nosotros le dijimos como podían arreglarlo y lo arreglaron entonces ya nos dicen entonces nosotros podemos escribir ese artículo ahí y si miren este problema ocurrió en tal parte y se arregló de esta manera y vamos a dejarles enlace para que puedan ver más videos amigos de nuevo le damos las gracias por su apoyo y los animamos a que pues le den like y lo compartan también amigos apreciamos mucho y agradecemos sus donaciones que ustedes nos hacen lo apreciamos muchísimo nos ayudan mucho especialmente ahora que está todo yéndose para arriba sabemos que no es fácil dar dinero de nuestra bolsa porque está la situación difícil por eso lo apreciamos doble que pasen excelente día su amigo José Luis